¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir hoy la Palabra de Dios de nuevo para nuestras vidas. Vamos a escucharla, vamos a recibirla, va a iluminar una semana más de nuestras vidas. Vamos a recibirla ahora con mucho cariño. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, Los esquivas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren movernas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen tampoco llamar doctores, porque sólo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Acabamos de escuchar una enseñanza de Jesús, especialmente dirigida a todos nosotros, que queremos ser sus discípulos. Y esta enseñanza muestra que muchos en la época del Señor, como en la nuestra, quieren aparentar, quieren mostrarse, quieren mostrar lo que no son. Y de alguna manera le quieren enseñar a los demás, desde ese mostrarse, lo que no es el camino del Evangelio. Por eso el Señor dice que algunos escribas y algunos fariseos se daban de alguna manera tal corte y tal forma de presentarse, que el Señor tiene que decir, escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, sino que lo que ellos dicen, traten de ponerlo en práctica, pero la verdad, no son coherentes con su estilo de vida. Por eso al final el Evangelio se nos invita a servir. Se nos dice que el mayor de todos es el que aprende a servir, y el que aprende a estar al lado del necesitado. Qué lindo el Evangelio entonces, estamos como llevando al final de lo que llamamos el tiempo durante el año, estamos llegando sobre el final de estos domingos, y entonces parece como que el Evangelio de Mateo quiere dejar de alguna manera la síntesis de lo que es vivir el Evangelio, de alguna manera este sentido más profundo del Evangelio en nuestras vidas. Y quien asume el Evangelio, asume el servicio. Quien asume el Evangelio, asume esta actitud de servicio para con los demás. Ustedes saben que este Evangelio, en el Papa Francisco, tiene una frase muy concreta, la hemos compartido otras veces, pero la vamos a compartir ahora, ¿no? Que es estas dos palabritas, no te la creas. Este Evangelio, dicho hoy en Francisco, en el Papa, nos dice, no te la creas. Es decir, no creas que porque quizás tenés una tarea en la Iglesia, un servicio, o se te ha encargado algo, sos catequista, sos ministro de la comunión, sos diácono, sos sacerdote, sos obispo, sos religiosa, sos un laico comprometido con la vida de la Iglesia, y entonces, de alguna manera, querés, no, mirá, no, lo más importante es servir, de donde estás de servir. Y esto te muestra que hay mucha gente, mucha gente en la vida de la Iglesia que sirve, que acompaña, que sostiene, y que al sostener y al llevar adelante la vida de la Iglesia, anima, fortalece todo el caminar que esta Iglesia tiene. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro que este es el sentido de nuestro caminar, el sentido de la Iglesia, es el sentido de sostenernos en este servicio. Y que hoy más que nunca tenemos que dar este testimonio en nuestra sociedad, que en el medio de las realidades que nos toca vivir, muchas veces nos encontramos con situaciones que no son justamente estas, y que no ayudan a la construcción de la sociedad, mientras que muchos hermanos nuestros, asumiendo fuertemente el mensaje del Evangelio de hoy, se dedican al servicio. De una manera silenciosa, callada, y haciéndose presente de este modo. En la Argentina, en esta semana, comienza la Asamblea Penaria de los Obispos. Una asamblea importante, creo que todas las son, pero esta fundamentalmente porque es una asamblea eleccionaria. Se van a elegir los cargos que durante tres años van a regir en la Conferencia Episcopal Argentina y van a brindar también este servicio a los demás. Hay que elegir el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que ya no va a poder ser más Monseñor Aranceo, porque se ha culminado su periodo. Ustedes, no sé si lo saben, pero lo comparto, que las tareas en el Episcopado son dos periodos. Uno, durante dos periodos, puede hacer la tarea que estaba ejerciendo, sea presidente, sea miembro de una comisión, pero luego de dos periodos, en el mismo lugar, tiene que ser dejado. Entonces, en este caso ya Monseñor Aranceo tendría que dejar y vendrá un nuevo presidente. No sabemos quién es, pedimos entonces también las oraciones de todos ustedes para llevar adelante esta tarea, como otras tareas que va a haber que hacer también en la vida de la Iglesia y que llevar adelante con mucha serenidad y con mucho cariño. Entonces también ese es el servicio que estamos invitados a prestar y a brindar. Además, otras, todas las comisiones también van a recibir un cambio, van a recibir una tarea distinta y eso es lo que habitualmente vamos a hacer ahora en este comienzo de esta nueva Asamblea Penal de Episcopado Argentino. Ustedes saben que el Papa Francisco ha nombrado muchos obispos de los últimos tres años, desde la última elección. Ahora, la verdad, ha crecido un montón en un obispo, por lo tanto, si hay más votantes, digamos, y hay más capacidad para ser elegidos en ese camino. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque el Evangelio este nos viene muy bien, pero muy bien a los obispos y a todos, para poder comprender que el lugar donde se nos ponga es para ser bien. Y la tarea que se nos encargue en el Episcopado es para ser bien. Y que eso es lo que tenemos que brindar nosotros, fundamentalmente, en este tiempo. Así que, sé que los medios de comunicación van a hablar, van a contar, como siempre lo hacen, y bienvenidos sean. Vienen mucho a acompañarnos en San Miguel, que la verdad es en Pilar, donde hacemos las reuniones, antes, antes se hacían en San Miguel, viejas épocas. Ahora en Pilar vienen los medios, acompañan, están con nosotros, pero sepan que nuestra tarea intenta ser, y buscamos, es un evangelio muy fuerte para nosotros también, un evangelio muy claro, para que realmente podamos ser servidores de todos. Así que, recen por nosotros en esta semana, acompáñennos, y que el Señor nos ilumine para que las tareas, los servicios que tengamos que prestar, sean para el bien del pueblo de Dios. Y bueno, dispongamos todos a servir, que es el camino del Evangelio. Gracias.